El acomo, venado, de Javier y Lupita, de Lupita y Javier, de su total de... Nos dije que sí Ahí está Me imagino que ya está Me veo doble No sé, le cambié a Texas El servidor Sí No sé, le cambié a Texas El servidor Algo de Texas Antes era como automático Ahí San Francisco En México creo que se tira muchísimo El servidor, no sé Ayer aguantó más Pero Digo, mi conexión está bien O sea, no del todo Así que digas que bruto ¿No? Que conexión sota Pero Pues tanto para que se esté cayendo a cada rato Debe de ser el servidor No Genial, ahora voy a tener que subir tres videos Ahí Bueno, ya Ahí está Ya Lo puse bien Total, ya Cambié Espero que ese servidor no se caiga Me imagino que sí es el servidor No sé No sé muy Ahí Ahora me dijeron que por abajo aquí ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Ahora sí Ahora sí se tiene que escuchar bien Me imagino que voy bien Ahora sí Ok Ahora sí sale Ahora sí estoy Un montón de piedra Vallo El nuevo Es famoso Yo y YouTube Deberían de suscribirse Para que te ayude Tu canal Vale Este Pues pásame El canal de Neo En En privado Aquí en el Twitch O si quieres Ahí en el Instagram O se llama igual que su nombre Neo Neo ¿Neo qué? Neo Nemesis Que me imagino que sí, ¿no? Para buscarlo así Déjame leo Que estoy Ay, Dios mío Rompí el letrero Solo a mí se me ocurre Cabaña Cabaña Si es Neo Nemesis Le gusta mucho El survivor Survival Horror Oh, ya Creo que sí lo habías visto Sí, digo Sí lo había visto Porque lo habías mencionado En una ocasión Y ahí fui yo Como de Metiche Dije Voy a ver Sí Pues Este Pues Neo Terminando la La transmisión Luego, luego Te sigo En 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 YouTube ¿Vale? Estoy como Bueno Sale ahí el usuario El El nombre De THS Maseline Pero Si no Soy Contest 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 11 Todo junto Creo que es por aquí ¿No? Tienda de magia Yo cortando pasto Sí Me gusta mucho Survivor Horror Pero solo Es que Soy Pésima Pero pésima Con los Residents Me gusta De hecho Acabo de subir Yo creo que Ni Ni Algunos meses Acabo de subir El Resident 3 ¿No? Tiene sus fallas Sí Porque no tengo Tarjeta gráfica Pero Este Vaya Pero lo subí Estoy por subir El Resident 2 Al YouTube Entonces Pues Almira La brujilla Ahí estoy yo Muchas gracias Muchísimas gracias Neo De verdad Yo mira Me gusta Me gusta eso Como dice Kuro Yo soy igual Que ella Pero También me gusta Hacer tipo de juegos A mí A veces Me atrevía A hacer un review De una serie Trato de ser variable ¿No? Y no tener varios canales Porque eso De los youtubers De hacer así Canales Y de blog Y no sé qué más Y Pues está bien Pero como que No es para mí Hola Kratos ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Mi ex Cocinando Oye K Bébetela De un trago Y recuperarás Tu energida Tu energida Hola ¿Quieres Poción? Es que no La verdad es que Como una bruja Hola ¿Quieres Un Hola No Esa no Hola 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 No me sale La voz de la bruja Es que es una bruja Así Muy Muy Así Así De las viejas Que tienen ya Como Que ya son pro ¿No? Así como Una bruja De las que salen En La pantera rosa Hola ¿Quieres? Es que eso suena como es cero ¿Quieres? Poción azul La voz de la bruja No No Eso ya no Me imaginé hacerla como Dory Hacerla cetáceo Hola Hola Muchas gracias Te digo No hay buena calidad Ni tampoco Bueno Pues Tampoco hay Grandes cosas Hay veces que subo videos Y se pausan muchísimo Y ahí Pongo avisos antes Pero es que no cuento con una tarjeta de video Y ya he visto una que está en 600 usada Pero No sé No sé No sé Bueno No voy a decir mi voz normal De todas maneras Yo soy la bruja Hola ¿Quieres? ¿Quieres una pasión azul? La he hecho yo misma Bébela de un trago Y recuperarás tu energía Es muy útil No me sale No me sale No me sale No me sale ¿Conoces las propiedades? La pasión azul Te hará recuperar Energía De forma instantánea Te llenaré una botella Por 60 rupias ¿Qué dejar? ¿Qué dicen? Pues no 60 rupias Rupias, eh 60 rupias No Pero esta es ¿Qué es? ¿La casa de quién es? De sirope Tienes que agarrar el hongo Ah Tienes que agarrar el hongo Ah El hongo ¿Y luego qué voy a hacer Con el hongo? ¡No! ¡No! No era Bueno Vale Adiós Adiós A tomar poco Ay Ah, no Jovencita Muy buena elección Tienes que devolver Esa zeta Y Te despejarás La zeta Despertador Cuesta Solo 60 rupias Mi copo También falla mucho Casi funciona Con leña Así que no Bueno Muchas gracias De verdad De verdad que sí Porque Ay no Me cuesta muchísimo Muchísimo Y luego Hacer videos Desde el Xbox One Ya me ha tocado Que he hecho Desde el Xbox One Y lo subo ahí En el Xbox One Y lo subo a YouTube Y Creo que es Estudio O Pro Estudio No sé Me mutea la voz De vez en cuando Master Sol la ha visto Cómo me mutea la voz Viene acá Pues sí Ya que No, pues sí Ya la probé Ya la Por error Maldita vieja Es Caldulfa Nano es Bruja Majuja ¿No? No Que has visto Mi video Y cómo se mutean Las voces De veras Se mutean Las voces Y de verdad Me da un coraje Porque me llevo Como horas Haciendo el mendigo Video Desde que piden mucha calidad Las consolas Ya Una se Como que se Un día me voy a cambiar De compañía ¿No agarraste la calácola? La calácola La calácola Ay, mira Mira que hay aquí Has conseguido Otro Trozo de corazón Uy Qué bien Qué bueno Que explore Ya Espero que con ese Servidor Ay, ojalá Otra Otra Orale Oye Que sí Porque de plano Hubo una falla Hace unos meses Aquí en Telmex Y del asco Cuando se contrató Aquí el internet Iba bien Del todo bien Hacía los streamings Bien No se caía Vino la falla Y puh Ahorita se me está cayendo Master Sol Y yo Pensamos que era Pues Pues parte de ¿No? Del Pues parte de la De la computadora ¿No? Que no aguantaba Pero luego dije Pues no No puede ser ¿Cómo crees? Ah mira Por aquí puedo volver Ay Que me entra Esto Entonces Pues como que no O sea Dije No puede ser Aquí no No se puede poner Una bomba Total play Tiene cobertura En casito Catepec Y es muy accesible Pues si Voy a hacer Voy Voy a tratar De cambiar ¿Eh? Porque de plano Telmex No mira Fui Y les dije Oiga Les dije a la señorita Oiga ¿Por qué no llego Ni siquiera al mega ¿No? Porque tengo 40 MB De conexión De subida Tengo 10 de bajada Y 40 Punto O 040 De subida MB De subida Dije Oiga ¿Por qué? Es eso Es que Es que entre más cerca De la compañía Pues más Más se tiene acceso Digo Y luego volví ahí Y digo Y oiga ¿Cuándo? O ¿Cómo hago Para que me instalen La La Este Fibra óptica Ay Es que la fibra óptica Todavía no llega Hasta allá No estoy lejos De aquí Estoy como Unos 15 minutos Telmex Digo En serio Y nada más veo Los comerciales De Telmex Y Y Y de plano No entiendo En serio No entiendo Porque dicen Que sí Fibra óptica Cuando ni siquiera La tienen Sí Soy de Catepec De verdad No entiendo ¿Eh? Pero Por aquí No es Estoy Si O sea No entiendo Si No es Esta no la había visto Qué bonita Hola ¿Quieres leche Lón Lón Tiene mucho Valor alimenticio Te llenaré Una botella Por 100 Rupias ¿Quieres Comprar Leche Lón Lón No Ahorita no Hay para otra Señorita No No es por aquí Es un poquito Más abajo ¿Qué olor Tan fuerte Yo diría Que es una Zeta Despertador Me has Despertado Tú Qué bien Porque tengo Mucho Por hacer Mucho ¿Qué hacer? ¿Qué ha pasado? ¿Otros zapatos Listos? Verás Es que tengo La mañana Trabajaron Mientras duermo Tú has venido A comprar Unos zapatos También ¿No? Puesto que Me has despertado Te regalaré Unas botas Espera un momento Que las preparo ¿Cómo le hace? Mira vecina Te paso el teléfono Total Play Llame y pregunta Si gustas Y comenga Yo creo que sale Más o menos En el mismo precio Que Telmes Pero créeme Te servirá mejor Vale, vale Pues déjame Anoto el teléfono Porque si han pasado Los chavos de aquí Abúndan Los de Total Play Aquí Pero igual Los voy a Porque dado caso De que ya no los vea Listo, anotado Es chilanga Que no los engañe Bueno, sí Nací en el En el DF Pero vivo En el Estado De México Ahora que tienen Las botas Ve con el Maestro De las espadas Para aprender Un movimiento nuevo Vale, esta Esta está abajo Ahora tengo Que darme pisa En hacer los zapatos En el Que el rey Me ha encargado Para la princesa Zelda Vuelve cuando quieras Por aquí Ok Hola Muy bienvenido El arco de luz Antes del Templo de los vientos Ay, no me acuerdo No, no, verdad Creo que Ese no Este es Más abajo Es ese Hola Una nueva espada Has mejorado Bastante tu técnica Creo que estás preparado Para nuevos movimientos De espada Pongámonos a Pongámonos a Pongámonos a Pongámonos a Prueba tu espada No, es que Sabes que Lo que pasó Es que Hice una prueba De Clash Royale Vale Quería probar Pero Tuve problemas Y problemas Y dije Ya se está pasando La hora Y una vez Lo doy Y como había dicho Ayer Que Bueno Todos los días Son a las 5 de la tarde Yo agarré A las 5 de la tarde Pues bueno A lo mejor Y vienen Pero ya saben Que si yo no aviso No llego a avisar A las 5 5.10 Si Bien Te enseñaré Un movimiento nuevo Romper rocas Esta tensión Primero rompe Un jarrón Con la espada Eso es Si Moveré tu cuerpo Directamente Para mostrarte Como se hace Ya vamos Marioneta Toma Ay Dice Brace 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 Allá está Otro cofre Oh Está otro cofre Desbloqueado Clash Royale Marioneta Ah Caray Como Intenta Hacelo Con tu espada O sea Oh ya Órale Ok 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 Directo Va La escopeta ¿No? ¿O qué? Ay Qué triste Ay No Ya era Mucho Ya Podemos Irnos Ahora Sí Vámonos Nosotros Nosotros Los guapos Ala con él Otra vez Ah Hablo con él Ya me había ido Eso de ala Es Habla con él Ah va 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 Voy 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 Otra vez Voy Otra vez Me regreso Uy Me dio Las botas Cada vez Mejor Guerrero Ah Nuevo Movimiento Seguro ¿Quieres que Aprender otro Movimiento? Sí Obvio Bueno Te enseñaré Otro Movimiento Ataque Pegaso Presta Atención Primero Ponte Las botas De Pegaso Segunda Empuña La espada Tercero Corre Con todas Tus fuerzas Eso Entendido Espero El arte Ah Ponte Ponte las botas Ok Ok Ay Dios mío Prenme Ya déjenme Cómodo Mi perra Me está viendo Feo No sé Por qué Por qué A ver Unas boticas No entiendo O son Son al revés O como Ok No había entendido Que no había entendido Ábranse 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 Que ahí les voy No me siento contenta Porque creo que ya va bien Joder Que feo Tío ¡Suscríbete! Perdón, eh Disculpen Dios, me hubiera metido por ahí Joder, maldito pájaro Ese pájaro que... Oye, mira Sí, pero como corté No hay problema Hasta que se vuelva a dropear Ya Muy tranquilo Sí, es la primera vez Bueno, este Este, el Zelda, sí Tengo curiosidad de saber ¿Qué hay ahí? Planté unas semillas Planté unas semillas Pero por mi casa no hay Forma de Que te agarre al nada Ay, pensé que Me ibas a decir algo Algo chulo Ahí te ves Hasta luego, Mari Carmen Por aquí no es Ay, no me acuerdo Creo que es por aquí Sí Este pájarraco Sí, este Me gustan los Legends He visto Gameplays Porque yo jugarlos así No No tengo Sé que existen Voladores Pero no No los he Jugado Pero este me llamó Mucho la atención En particular Este me llamó Mucho la atención Porque está muy Kawai Ahora sí Explorar Ponen como Una Mira Me siento como La India Aquí Ay, Dios mío Oye No he guardado Pérenme tantito Porque no he guardado Volver a guardar Save El Wind Wacker Wind Waker A ver Déjenme Lo anoto También está Mega Kawai Si es que Es Kawai Yo te creo ¿Para qué es? ¿Para qué Plataforma Es? Muerto Muerto Por una Serpiente Qué triste Qué triste El GameCube ¿Hay emulador Para eso? Yo creo que sí ¿No? Bueno Me imagino ¿No? Que sí Quietas 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 ¿Sí? Hay un guardia Portrejiendo el tesoro Ten cuidado Con él Oh Dios ¿A dónde me he metido? Qué bueno Que guardé Poder ¿A dónde me metí? ¿A dónde me metí? En breve voy a morir No sé por qué Es que puedo Dios mío No voy a poder con esto Pero bueno Hola Mikon ¿Cómo estás? Bienvenido Máster 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 Ya sabes Qué hacer Luego te quejas De que no Joder No sé ni cómo matar Este güey Creo que no puedo No tengo ni idea ¿Ves? O sea Máster se queja De que no hace su trabajo Digo Que yo no lo dejo Hacer su trabajo Y no lo hace No lo hace Él Él Pues me hubieras dicho Pues De una vez Para Máster Te voy a degradar A televidente Máster No Yo no quiero ir Espérame Deja que me mate Salud No más Salud Uy Se me alcanzó Mira Ya Ahí está Gracias Kuroneko Muchas gracias Ahí Dele seguir A Este Amikon Por favor ¿Vale? No Máster Ya Muy tarde Adiós Degradado A televidente Sí Dele seguir A Amikon Porque tiene Tiene un montón De consolas Que guau Y además Transmite Muy buenos Juegos Y a veces Se pone a platicar Con los televidentes Charlas Así Bien retro ¿No está lloviendo? No Entonces A ver Lo hace Ahora sé Que no voy A entrar Ahí Nada No Espérenme Déjenme Pongo Ahí está Ya Puedes ponerle Uy Uy Perdón Uy Uy Ahí está Perdóname Lo siento Uy no No Máster Sol En la banda Ya una serpiente Anda arriba Me quiere Mira Me quiere morder La serpiente No puede Típico Que se ve Una serpiente Y no puede bajar Abusona Abusona Bah Claro Claro que sí Abusona Yo Por supuesto Que no El abusón Es otro Aquí no se puede ¿No? Sí Mira Me caí No No se puede Me suena Como la india Ay mi perra Ya se desarmó ¿Qué es esto? ¿Qué estatua De ¿Qué estatua De ¿Qué estatua Eh? ¿Qué estatua De piedra Tan horrorosa? Este ojo Es muy extraño Yo siempre Suelo hacer Las voces De los Videojuegos No sé Como que Siento que les da Como que más vida ¿No? Claro Los que no tienen Voz ¿No? ¿Qué traes? ¿Qué traes? Serpiente Órale Entrale No puedes No se puede Pasar Esta zona Hay que explorar Esta zona Hay que explorar Vámonos Por aquí Aquí está La serpiente Si ves Si ves En los Gameplays De Paper Mario Estoy haciendo Las voces De la De todos Los personajes Con yo No Hombre No Imagínate Yo no soy Para ser Doble ¿No? Soy Doble Soy doble Pero doble No Porque Cada rato Muero Cortando El césped Cortando Voy a Tiene Hasta arriba Vale Voy yo arriba Arriba Voy Arriba Voy a subir Arriba Oye ¿Qué es eso? Uy ¿Qué me espino? ¿Qué es esto? Me está peinando Ahí Me está peinando Ya, ya, ya Me está llamando Mucho la atención Estar cortando hierba Eso no es bonito Uy ¿A dónde vas? A ver Bájate Bájate para abajo Oh, ya, mira Ay, qué bonito A ver Me gusta la musiquita Me siento como en Turquía Bueno, me imagino Bueno, me imagino que no puedo pasar Porque necesito nadar O algo así, ¿no? Muévete Muévete ¿Es eso? Necesito empujarme con algo Porque la otra vez Me subí en una hoja Y... Ah, ya ves Oh, esa inteligencia Doscientos JQ Por favor ¿Qué me dices? Ay, qué es eso? Mira Le gané a... Stephen Hawking Mira nomás Ándale pues Cáete Me emocione Me emocione Ay, mira más rápido Uy, mira mamá Estoy ama Estoy ahí En el Amazonas Eso es todo Eso es todo Amigo En el Amazonas Voy En el Amazonas Voy Mira nomás ¿En dónde estoy? Ah, ya me vi Oh, por Dios Oh, no Voy a entrar Oh, Dios mío Santo Espérame ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué son esos? Para empezar ¿Les puedo pegar? ¿O qué? Oyes Oyes Sí Oye No, no Espérame Espérame Ay No se meta con mi zona No se meta con mi zona Eso lo escuché Del bananero No, man Se van a decir Qué puerca Es que está divertido Ese Ese canal Atrás Gendros del mal Uy, un corazón Voy a la velocidad De la luz He alcanzado La velocidad De la luz Es que no viene Ay, Dios mío ¿De dónde saco tanta jalada? No lo sé Oye, no lo sé Uy, se han conseguido Un arco Con flecha Ay, qué bonito Le echo agua Vale, vale la pena Venir hasta acá Ay Creo que me volví a bajar A esa ¿Y cómo le hago Para pasar para acá? Ah, que necesito el otro Cuídate Kratos Gracias por pasar Ah, no Pues sí Vuelve pronto Un, dos, tres, cuatro A todo lo que va A todo lo que va Sí, no Porque no puedes pasar ¿No? Es más adelante Pasar Creo que por ahí No, ya Ya se les cayó El stream de Gears Ah, qué bueno Eso les pasa por Eso les pasa por Envid Por no Esperarme Ah, mentira A Master Sol Cuando no le gusta Cuando no le gusta O no le entiende A un juego No habla No fuera Super Mario O Bros 3 Porque Hijo Joder En breve Me voy a morir No sé por qué Oye Un momento No puedo morir Tengo Tengo Ah Ya decía Que esas 60 rupias Servirían De algo Ya decía A ver Voy a Voy a guardar Aquí Porque Sé que estoy Tan sope Sí Si no Es Super Mario Bros No No habla No escribe Por favor No me estoy Enojando Vos ¿Cómo? Me enoja Que no escribas Ahí está En ningún corazón Gastado Ahorita Mejor no hablo Porque En breve Lo voy a gastar En breve Lo voy a gastar Ah Los ojos De las Estad Uy Que padre Hoy no Tengo 30 Pronto Me voy a quedar De cero Que triste Déjame Adiós Adiós Hasta luego Mari Carmen Joder ¿Por qué gastas Una flecha? ¿Cómo gastar flechas Con vallos? No No puedes pasar Toma Toma Trágate la Tera La flecha Claro Estoy hablando Hablando de la flecha Tengo miedo No te No quiero Pasar Uy No Tenía curiosidad Pero no le hago Nada con esto Tengo que darle A los ojos Joder No me va a pasar No me va a dejar Pasar aquí No me va a dejar Pasar aquí Hasta luego Mari Carmen Joder Pensé que me había Dejado aquí Ja En tu cara No me tira Adiós Adiós Solo se mata Con flecha No Me voy a ir Aquí El escudo Ay el escudo Papá El escudo Venga pues Rayos Pi Te venderé flechas Si no me haces daño 30 flechas Por 30 rupias Ok No Pi Pues nada Pi Bueno Ahora sé Él me vende rupias Ah vuelve a su estado Normal Ah bueno Es muy conveniente Que mate ese He conseguido 5 flechas Mato ese Es muy conveniente Que lo mate Si O te da algo Si lo mato O algo así Ay Dios Por aquí ya no hay nada ¿No? De este lado No puedo pasar Pero da algo No No Porque si no da nada Pues no No hay No hay problema No Por aquí ya fui No A ver No es que por aquí No hay paso Estoy perdiendo el tiempo Esto está más Más difícil De nada Aquí Pero Gijómano ¿Es lagún? No 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 da nada Uy No hombre ¿Qué me dice Rulur? No hombre Y así Ni siquiera Le Ah bueno Ahí está Una piedra Brains 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 ¿Qué pasó? Oh Hay otro cofre desbloqueado ¿Ya te fuiste a jugar Master? Ah que los puedo aventar Ah bueno Ya te fuiste Ah bueno Entonces ya no estás viendo Mi stream Vale Gracias Qué bueno Vale 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 No está bien Está bien Está bien Porque no entiendo Es como lo voy a hacer Para pasar de este lado Ah si se puede Ah mira Sé que no Vale A tomar porco Entonces No por aquí no es Dios mío Ya me perdí Pero aquí no es Pero aquí tampoco Vamos a tener que Subir Sí o sí Sí o sí Eh No Aquí no Aquí no es Vamos por el otro lado Y ya no sé Ni por dónde ando Ok Este es lo del caballero Ya me acordé Joder Creo que Eché a perder Otra flecha Ah Que Ay ¿Qué es? La flecha Eché a perder Aquí Tampoco Oye De verdad Ya no sé Ni pa' dónde Solo que Solo que Solo que Me echa Este güey Tampoco 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 No, tampoco No, no voy a, no puedo Joder Mejor me muero Mejor me muero Ay, que triste What Ay, esa Arriba Gracias, Master Master, Master De veras, ¿cuánto llevan? ¿Cuánto llevan de Lollipops, eh? Lollipops Sí, quiero ver si Qué bueno que lo pusieron No, es que no sé si cuenta O qué, qué pexa Ya ni me acordaba de las Lollipops De qué jejo Pues es para que los cambies Más adelante por sonidos XD XD Con el caballo Pelea con el caballo Digo, con el caballero Con el caballero Ay, a ver si le doy Ay, aquí no es Ah, no, sí es Dame tantito Voy a cambiar Oye, no se ha caído Entonces Serpiente Ah, pues con razón me dicen flechas Pues Oye, ¿qué? Oye, K Soy pobre Hay que Hay que poner un ¿Qué? Hay que poner una musiquita triste Oye, estaría bien para un sonido, eh En cualquiera de los casos Otra vez Se me olvida que hay más serpientes aquí Uy, maldita serpiente Se parece a Harry Potter Creo que hay una Ay, ay, ay Es como la de ¿Cómo se llama la de Billy y Mandy? La serpiente Snitsuga Algo así Snitsuga Yo te invoco Serpiente Snitsuga Creo que es así No sé A lo mejor Yo le voy mal Pronto voy a meterle más cosas Nada más que ahorita estoy muy sope No me miento naranja No, porque me metan Ay, ay, ay Un guardián protegiendo el tesoro Ten cuidado Él no me deja ¿Cómo se regalan las paletas? A ver ¿Cuántas paletas tienes tú? ¿Cuántas paletas? ¿Cuántas paletas tienes? A ver Déjenme ver No es esto No es esto Tampoco Es con ¿Cuántas paletas? ¿Cuántas paletas? ¿Cuántas paletas? No No Pecuey Escox O por Dios O por Dios Curren Si creo Se llama, ¿no? A ver ¿Dónde estás? Este ¿Dónde estás? Te voy a dar 50 ¿Te parece? Para que no te sientas mal Y a Kuro también le voy a dar 50 ¿Dónde estás? Aquí estás Editar Mochila, mochila Mochila, mochila ¿Vale? 50 Se supone que ya tienes 50 Puntos ¿Dónde está? Está Kuro 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 Oye, no me sale Kuro aquí ¿Y cómo le doy? Search A ver, espérame Ammonet Oye, ¿por qué no me sale Kuro? Esto Esto no es Bueno Acá está Ahí está Ya decía yo Yo soy la que no ve 50 Tenías 27 Les pongo O sea, le pongo 27 y les pongo 50 ¿Vale? Parejo ¿Dónde está? Ah, sí, consola Y a Neon Neon A ver, Neon Nada más porque sí me han estado apoyando y todo eso Por eso Un alma en pena Eres un alma en pena, Raz Eras un alma en pena En pena A ver, ¿dónde está? Aquí, ya te vi No, pues tú tienes más que Kuro Tienes 33 Te voy a poner 50 50 Aquí está en el parejo ¿Vale? Ahí está Ahí va 50 50, 50 Ya Ahorita no sirven los sonidos, eh Tú quieres 50, ¿no? Eso que 500 Que 50, dije, ¿no? ¿Cómo crees, Master? Tú ya estás aquí Tú estás comiéndote los Lollipops Ahí Es que no me sale Uy No, está muy difícil este caballero Es que Al momento que corre No 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 me sale No me sale No puedo darle bien 50 Sí, 50 Al menos ya no sean Ni un alma en pena Es que no sé cómo No sé si se dé Gira Gira El paquete Oye Solo hay paquete sensual De gadetes Y el paquete Contiene Un manojo de pelado De cada Cada gatete que tengo Uy Gira Gira con la espada Gira con la espada Vale, a ver Gira con la espada No puede ser No puede ser Ahí está Che caballero Todo así Bien Dark Souls No hay bronca Soy Naneko Se le rompe el Cocoro Tan sensuales Mis gatos No digan que No Tiran mucho pelo Si no Si no Si no Si no Miren el último video De Instagram Al mío Qué sensualidad Del gato Cuando lo Has conseguido Una Piedra De la suerte Nada más Para eso Oye no Y ahora Qué hago aquí A ver Qué iba a hacer Ya se me olvidó Es más Es más Como para acá ¿Verdad? Aquí hay un símbolo Pero no tiene que ver Me imagino ¿No? Ah Ah sí Iba a ver Lo de la piedra De la suerte Tienes conseguir Tres de esos Para continuar Oh Oh ya Qué bueno ¿Qué me dan rupias? Denme corazones Bombas Por favor Ya esténse quietos Pues Aquí ¿No? Pero no puedo Ah Viene una serpiente Ay No puedes pasar Corazón Ni modo Tengo que subir ¿Pero por dónde subo? Aquí no hay para pasar ¿No? Sí De este lado Aquí No Aquí no hay nada Para hacer ¿Cómo las usas? No Pues hay las Las tienes Ahí Nomás Yo Nada más Las tienes Aquí Esas 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 Lollipops Las puedes Calquear Por algunas Cosas Que voy A ir poniendo Juegos Y cosas Así Nada más Que necesito Necesito Entenderle bien Al String Labs Porque No lo entiendo De todo bien Madre de Dios Que así quieres No 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 puedo quitar Esto O algo así No No ¿Verdad? Oh Sí No ¿Se murió Mi modem? ¿Cómo? Que se te murió Tu modem Por aquí No es No creo que Se haga nada Ah sí Que tiene 52 paletas De cerras 6 Ay por Dios Santo Oh Por acá Creo que No había venido Por así Ya Ah no Sí Pero es que No sé Por dónde Pasar Por aquí Se fue la red La Tu red O la Mi red Ah pues Por aquí A ver O más Voy a grabar Ahí está La bola mágica La bola mágica Nada más pones Bola mágica Bola Mágica Ahí está Ahí está Lo que te dice El bot Ahí está ¿Vale? Pones bola mágica Y tu pregunta Que quieras De verdad Tengo que poner más Pero no Estás para allá Pero a ver Ahí donde estabas Con el ojo Donde querías Quitar las espinas Por ahí Está la siguiente Pieza dorada Sí pues Así O dile O algo Lo que sea Ay Master Tú que ya sabes Por favor Estaba el ojo Este Es por aquí Es aquí O sea me quedo aquí Para que no me Vaya a pasar ahí algo Pompones ¿O qué? Bueno sí Bayoneta sí Tiene sus buenos Sus buenas caderas Y Sus buenas Sus buenas cosas Ahí Vale Entonces necesito Ay las flechas ¿Dónde están las flechas? Me imagino Quitar el ojo ¿Verdad? Pero ya había pasado Ah pero me había muerto Sí es cierto Ah joder Vamos a gastarlas Las mentadas ¿Tú qué quieres ser? ¿Qué? ¿Tú qué quieres ser? ¿Tú qué 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 qué? ¿Tú qué 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 qué? Toda la banda No me falta Sí Falta una Pero no sé dónde está Obvio Bravo Bravo Con dos corazones Bravo Safe Safe Us Mira no ha tirado la transmisión Ay, qué padre Ricos tamales oaxaqueños Lleve sus ricos tamales oaxaqueños Tamales calientitos tamales oaxaqueños Me supongo que también es por aquí, ¿no? Ay, joder ¿Y cómo voy a hacerle aquí? Ah, es muy fácil, ¿no? Ok, a ver Joder, es una serpiente y yo como mensa Caí en sus garras Caí en las garras de la serpiente No, espérenme tantito Quecho, quecho Quecho, quecho Quité las botas Son dos Ah, qué chistosa Joder, ¿otra vez? Oh, joder ¿Qué me pasa? ¿Qué es esto? ¡70! No inventes Debí suponer que era ahí Debí suponer ¿Por qué? Debí suponer que eran serpientes ahí Oh, mira Oh, ¿qué tenemos aquí? ¡Fra! Oye, sí ¿Es eso? Sebol Sebol Era de Slytherin Son Tenchin 1 Señanzas Creo que Estás Aún es muy pronto Pergaminos del tigre Oh, ya Bueno Me llevo el corazón Ay, bendito Cada que agarro un corazón Me... Bueno, déjame grabo Ahora sí Save Save ¿Qué tonterías hago? Ándale pues Ándale pues Ándale pues Me espantaste Me espantaste Creo que todavía me falta una No es cierto En las nueve Sí, ya voy Vale Me falta el medio aquí ¿Esto es algo? ¿Qué? No es nada Tiene la fuerza Ah, sí Es para lo de él Me supongo que es donde está el ojo ¿O no? Me supongo que es donde está el ojo ¿Dónde está el ojo? Dale A tomar por Juan Quería matarlo Pero no ¿Será que sí no? Que sí no Que sí no Que sí no Me imagino que es hacia abajo ¿No? Ay, no Se empieza a pasmar un poco Pero No se ha perdido los frames No has de ser tú Se empieza a pasmar A ver que alguien me diga De favor Porque no se han perdido los frames Se pasma cuando están perdidos los flames Pero no Aquí está ¿Alguien más me puede decir? ¿Sí se pasma? Por favor ¿Me va bien? Entonces Sí, Master Creo que es tu conexión Es tu conexión, Master Sí Sí, creo que con la caída Que tuviste De los De eso Este Eso pasa Pero antes que nada Déjame Guardo Sí Sí Ay, Dios mío Santo Dios mío Que no puedes Sí Antes ¿Cierra antes de qué? ¿Cierra antes de las nueve? Ah Ok, bueno Déjame Me termino aquí Es que voy a ir por mi Voy a ir por un Sobre O por sobres Por un sobre Sí Voy por un sobre Espérame ¿Por qué no encuentro? Aquí está Vale Son las 8 8.20 A las 8.20 8.20 A las 8.20 Termino la transmisión ¿Vale? Hace tiempo Los niños creamos Estos muñecos Históricos Para los hombres Puedes encenderlos Apagados Con un botón Que tienen En el interior Pero No se lo encuentras A nadie Ok 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 Me imagino que hay que... ¿Qué? Me he suicidado Chalo nilo Me espanto Chalo nilo Reba No hay pareja no Está apagado Es que era evidente no Joder, me dieron otra piedra de la suerte O bueno, de la fortuna Joder, me has de avanzar y... Uy, son 3, son 4 Joder 100 rupias, orale Caracolas 60 Vale Pero esta... ¿Cómo le hago? ¿Me tengo que subir o cómo? Ah, está prendido Tenía que apagarlo Tengo... Espérame, porque ya la cagué 126 caracolas 126 caracolas Joder, dale 106 105 127 27 Joder Oh, me voy a tardar muchísimo Se muestra un poco Uno al menos Ok Algo me dice que Creí que tendrían más para Joder, ahí Parece que no me llegaba Safe Chau chau Arco de los vientos Haz lo que me decían Parece que las ruinas Son parte de estos muros Mayo, avanza con cuidado Para no caer en ninguna de las trampas Y a las catacumbas Hola Voy por abajo Yo también me imagino que tengo que ir Y aquí hay algo, ¿no? ¿No será que tengo que echarle una con la flecha? Sí Se me ocurrió Ay, la luna Ah, ya, hasta que... Sabía que ahora una de esas Qué triste Luna, cállate Luna, cállate Cállate, Luna Tengo que seguirla Tengo que seguirla Joder ¿Qué, qué, 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 Oh dios Tengo que Le pongo la flecha Está muy difícil Esto Ya está A este paso Oye Oye K Pero aquí va a ser una cosa Se tienen que mover Si o si Esos Porque No me van a dejar pasar No No Tiene que ser aquí Tienes que matar A esos dos Si o si Y tengo que matar Si o si A esos dos Si o si Ahorita Ahorita grabo Ahorita grabo Y si no No pasa No pasa nada Joder No No le he avanzado Mucho Así es que No pasa nada Joder Pensé que Desde el principio Es que es esto Esto si es Dark Song Bueno no pasa nada No pasa nada Grabe Tiempo Grabe con tiempo Es que Es que no pasa nada Es la fortaleza de Zen ¿O qué? Esto es la fortaleza de Zen Oh dios mio Ah joder ¿Por qué? Siempre caigo en lo mismo Joder Tío Joder Siempre caigo en lo mismo Siempre caigo en lo mismo Siempre caigo en lo mismo Ay madre de dios Se me olvidó Que era de lado No manche Bueno Pues aquí ya le dejo Porque ya van a ser las 8.20 Y ya fue muchísimo tiempo Pero antes que nada Déjenme ver Quien está en línea Para dar lejos Aunque sea con 5 televidentes Mañana a la misma hora ¿Vale? Siempre caigo en lo mismo Oye Pues no hay nadie Hay quien darle Host Pensé que iba a haber Más Gente No sé No Si mañana a la misma hora Ya lo saben Si no lo posteo Este Pues vaya Ya lo saben Pensé que había más Pero No sé No sé quién es Biositri Biositri Eh Espérame No Pues no No sé quién es Biositri Bios Biositri No lo sé No Creo que no hay Ya nadie Aquí Darle Darle Este Host Pensé que sí Pero no Jaja Pues no No hay Bueno Pues bueno Espero que les haya gustado El stream Ahora sí Creo que ya lo arreglé Por Este A la Por Mañana a la misma hora ¿Vale? Les dejo aquí Mis redes sociales Ahí ¿Dónde está? Ahí está Les dejo las mismas redes sociales Para que me sigan Este Mañana a la misma hora Voy a postearlo Ahora sí Antes Para que tengan en cuenta Y si no lo posteo Ya saben Que a las 5 de la tarde ¿Vale? Es lo que más Creo que ya Quedó bien El stream Espero que sí Ojalá Y bueno Pues nos vemos mañana Ahí tiene las redes sociales Eh No olviden ahí Visitar el blog A ver si les gusta Y bueno Nos vemos mañana ¿Vale? Con más Este video va a estar disponible Van a hacer 3 partes Creo Sí Creo que son las 8 8.1 8.2 8.3 ¿Vale? Directo 8.1 Y bueno Ya no me alargo más Ahí está Ahí les dejo todo Y nos vemos mañana Muchas gracias por los follows Por los hosts Y por estar aquí Por su presencia Por Por también Por decirme Eh Eh Si va bien el stream Por la ayuda Todo Muchas gracias Les mando un Un beso Y un abrazo Para todos Mua Hasta mañana Chao Chau Chau Gracias por ver el video.